Ahora vamos a elaborar una guirnalda con rollos también de papel. Ahora, yo lo que hice, tenía esta guirnalda de luces con flores. Luces LED siempre es recomendable por lo que es más seguro y no recalienta. Pero ya quería hacerle un cambio a estas luces y elegí estos rollos. Y les puse este tipo como especie de un farolito que combina muy bien. Lo que hice fue lo siguiente. De un rollo de papel sale para dos bombillas. Entonces lo corto a la mitad, presiono un poco nada más. Presiono, más o menos teniendo en cuenta un promedio de 9 centímetros y medio, 4.7. A esa distancia les voy a cortar el rollo de papel. A la mitad. Y ya tenemos para dos bombillas. En el caso de un rollo de papel toalla salen de 4 hasta 5. Lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que ya tenemos ya separados todos nuestros rollos, lo primero que les recomiendo es, dependiendo de la cantidad de luces, de cuántas bombillas tenga su juego de luces, ustedes elijan cuántas de ellas van a llevar farolitos o también pueden preferir que todas. No todas las bombillas tengan un farolito. Eso ya depende del gusto de cada uno. Una vez que ustedes ya tengan todos los rollos, córtenlos a la mitad. Todos. Luego empiecen, trabajen siempre en serio. Seleccionan, tienen un juego de 40, 50, ustedes quieren que 20 de ellas tengan farolitos o 25. Entonces, ustedes seleccionan la cantidad de rollos de papel y los cortan todos a la mitad. Tienen seleccionados sus 25 farolitos o 20 o 30. Empiezan luego el siguiente paso. Tenemos acá nuestro farol, nuestra base de farol. Debemos ubicar primero, porque se van a ir amarradas a cada bombilla. Entonces, me estoy dando nuevamente de este perforador individual. O si no, pueden usar una aguja punta roma o un punzón y lo colocan. Al momento de colocar una aguja punta roma, puede ingresar fácilmente. Y en caso de punzón, también ustedes lo pueden ingresar o pueden apoyarse de una goma espuma. Apoyan el rollo de papel y sobre eso punzan para que salga la punta. Ahora, voy a crear los orificios que van a ir acá de extremo. Presiona. Sale. Tenemos uno. Y el siguiente siempre a la misma altura. Nuevamente. Ya tenemos los orificios de nuestra bombilla. Luego, tengo acá estos cortadores también, que los tengo en flor, que se asemejan mucho a lo que vendría a ser un copo de nieve. Yo he elegido este tipo de flor. Ustedes pueden elegir corazones. Pueden escoger también cortadores de árbol de Navidad. Bombas de Navidad. O también pueden ayudarse también de estos perforadores individuales. Y también crear los orificios. O también con punzón. Eso ya depende del gusto de cada uno. Yo en este caso elegí el tema de flor. Ya que mi juego de luces tiene este tipo de detalle. Vamos a perforar nuestro rollo de papel. Tenemos acá nuestro cortador en forma de flor. Acá tenemos nuestro rollo. Lo introducimos. Lo introducimos al momento de cortar. Ahora, para presionar. Tendré que tomar un poco de fuerza. Porque este material es grueso. Entonces, normalmente este tipo de cortadores son utilizados más en cartulinas o más delgadas o papel. Presiona. Sonó. Entonces, ya regeneró el corte. Entonces, ven acá ustedes que ven. Ya salió la flor. Entonces, se ayuda con esa tijerita. O también caen solos. Luego, retira. Y ya quedó el corte de la flor dentro del rollo. Pueden ir intercalando. Aquí. Nuevamente. O nuevamente. Abajo. Cae. Cae. Una flor. Yo lo que hice fue. Un corto hacia arriba. Otro corto hacia abajo. Entonces, lo introduzco de esta forma. Hacia arriba. Luego otro. Y ya la altura varía. Nuevamente. Vamos a hacer uno más. Aquí. Vuelven a presionar. Sale. Cae. Como ven, ya va calando nuestro rollo de papel. Quieren ustedes seguir que se vea más calado. Pueden hacer. Ahí. Hay que tener un poquito. Por eso yo les digo que seleccionen cuántas bombillas. Porque esta técnica. Es muy bonita. Hace el último. Ya está. Ven. Si quieren pueden guardar este tipo de flores. Para otro tipo de manualidad. Que también lo pueden emplear. Porque están bien cortadas. Y eso es una cartulina gruesa. Pueden reservar estas flores. Para otro tipo de trabajo. Entonces, como ven. Ya tienen acá. Todo el cono calado. Con las flores. Ya están los. Ya están los. Orificios también para sujetar. Yo lo que hice. Porque no solamente yo lo. Puede. Puede. Yo lo que quería era forrar. Cada cono. Cada rollo, perdón. Acá tengo papel de seda. Con estos motivos navideños. En tonos dorados. Lo hice un color neutro. Ya que mis bombillas. Son de diferentes colores. Entonces, para no saturar más. Decidí elegir este. Este tipo de papel. Que es color crema. Con diseños navideños. En tono dorado. Ustedes pueden elegir. Si tuvieran. Unas bombillas. Que fueran de un solo color. Pueden emplear papel de seda rojo. Verde, azul. El que a ustedes les guste. Corté. Estas tiras de papel. De seda. Teniendo en cuenta el alto. El alto. Y el diámetro de cada rollo de papel. Hacia afuera. Pongo los diseños. El impreso. Hago este. Hago esto. Y lo introduzco. Hacia afuera. Ya lo ven. Lo que está adentro. Para poder pegarlo. Pero. Como es. El papel de seda. Es. Muy suave. Lo que hice fue. Con clip. Sujetar. De tal manera. Que sea más fácil. ¿No? Puse el clip. De tal manera. Que yo pueda. Pegar. El papel de seda. Y no se mueva. Y pueda ser exacto. Acá. Ya. Es sujetado. Vemos que cae. El rollo de papel. Ya está colocado. El papel de seda. Me estoy apoyando. De estos clips. Para que no se moviera. Y es en este momento. En donde yo recién. Voy a pegarlo. Me voy a ayudar. Acá nuevamente. De mi pistola de silicona. Bueno. Estos proyectos. Los estoy realizando. Con silicona caliente. Ya que es. Mucho más. Rápido. ¿No? Al momento de realizar. ¿No? El frío. Demora un poco más. Al momento de hacer contacto. Pero también. Ustedes lo pueden hacer. No necesariamente. Pueden emplear silicona. Sino también. Como escolar. Ya que esto es papel. Y pueden usar. Cualquier otro tipo. De cola sintética. Introducimos acá. He echado el pegamento. Me ayuda en este momento. De la tijera. Poder. Poner el pegamento. Así es. Tanto. En la parte. En ambos bordes. No es necesario que. Todo lo llenen de goma. Solamente. Ubiquen. Ciertos puntos. El pegamento. Nada más. Y ya tenemos. El papel. Pegado. A nuestro rollo. El papel de seda. Pegado. Y algunos elementos. De nuestro papel con diseño. Se pueden apreciar. Dentro de. Lo que hemos calado. Con nuestros cortadores. El. Otro detalle. Una vez que ya colocaron. El papel de seda. Como ya ubicamos. Nuestros orificios. Donde va a pasar. Nuestro cordón. Nuevamente. Nos podemos ayudar. De nuestro. Perforador individual. O nuestro punzón. Para. Punzar el papel de seda. Para que pueda introducirse. Fácilmente. El cordón. Hacemos esto. Y ya tenemos listo. Nuestro farolito. Luego. En esta ocasión. Tengo encendidas las luces. Pero. Ustedes. Las pueden ubicar. Cuando las luces. Estén apagadas. Tengo este cordón. Yo. De papel. Que. Para mí. Es. Mucho más práctico. Y también. Como estas luces. No recalientan. No hay ningún riesgo. No les recomiendo. Que utilicen de metal. Este. Normalmente. Un cordón. Un hilo. No. De algodón. Neutral. O. Hilo nylon. También. Pueden emplear. Para colgar. Cada farolito. Lo que hacemos. Es lo siguiente. Acá tenemos nuestras luces. Yo lo voy a ubicar. Porque los he ubicado. Dejando una luz. O sea. Una bombilla de flor. Intercalada con un farol. Como ven. Como les digo. Al momento de calar. Se puede apreciar. Las imágenes del papel de cera. Hacemos lo siguiente. Pasamos nuestro cordón. Normalmente. Este cordón. Es un largo. De 15 centímetros. Ese es el promedio general. Es 15 centímetros. Que tiene cada cordón. Ustedes escogen. Si es que cordón de papel. Hilo de algodón. Hay hilos dorados. Hilos plateados. También. Para fiestas. Normalmente. Para fiestas navideñas. Hay diferentes opciones. De materiales. ¿No? Y este. Eso pueden emplear también. Introducen. El cordón. Nuevamente. Doble nudo. Para que esté más seguro. Y no se nos. Salga. Hacen el doble nudo. Lo introducen. Dentro de los orificios. Que hemos puesto al costado. En la parte superior. Nuestra bombilla. Lo que hice fue. Es como que si. Si lo estuviera. Lo tengo que sujetar. Este es uno. Cordón. Lo ponemos. Esta es la bombilla. Yo hice esto. Crucé. En forma de cruz. Este por un lado. En forma de cruz. O sea. Crucé. Doy la vuelta. Vuelvo a cruzar. Y lo mando por la parte de atrás. Y ya queda bien. Sujeta nuestra bombilla. De tal manera. Hago como una cruz. Una a una cruz. O una equis. También. Para que sujete bien nuestra bombilla. Y no se salga. Lo resalgo por el otro orificio. Hago un poco de presión. Para generar el nudo. Pero después. Vuelve. A su estado normal el cartón. No le pasa nada. Hago el nudo. Doble nudo. ¿Ven? O sea. Un nudo. Se sale. Es lo que me ha pasado en este momento. Vamos a. Ahí está. Ahora sí. Tenía mucho cordón adentro. Pero lo cual no me permitía generar el segundo nudo. A ver. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ya está sujeta nuestra bombilla. Ya le puse doble nudo. Como le digo. Generé una equis. Para estar bien sujeta a la bombilla. En este caso. No hagan esto. Cuando esté encendido. Pero acá se me ha despegado un poquito el papel de seda. Normalmente. Normalmente háganlo cuando esté todo apagado a las luces. Ya. Ahora sí. Ya tenemos nuestro farolito. Ya lo ubicamos dentro de nuestra guirnala de luces. De flores. Y se ve muy bien. Le da una nueva presentación a mis luces. Que ya las tenía. Y quería algo diferente para este año. Les he creado unos farolitos. Y les he intercalado. Son luces blancas. Y se ve muy bien. Y le da otra. Lista para este nuevo año. Agradecemos su preferencia. Denle me gusta a todos nuestros videos. Suscríbanse al canal. Y compartan también todos nuestros videos. Gracias.